Le acarraron por el cuello Y exigió venganza Le exprimieron hasta no poder gritar ¡Ya basta! Le cubrieron con formol Todas las heridas Conservando el dolor Una lata de cerveza Una vela y un colchón El fracaso se ha adueñado De toda la habitación El suicidio permanece Aunque esté escondido Quiero acabar conmigo Soñando que aún sigo Cerca de ti Los aplausos terminaron El público abandonó Este payaso ha acabado Su última actuación El camino de regreso Suele ser más duro Desnudo el infierno ¿Acaso no es cierto Que estás aquí? ¡Yeah! ¡SUSCRÍBETE! Tres, dos, de ropa y el caño de mil mundos No me escuches al beso y que aquí todo acabará Sin el dolor de la vida aquí va a nuestra manera Y es dos que nadie condenará Con el dolor de la vida aquí va a nuestra manera Y es dos que nadie condenará Sin el dolor de la vida aquí va a nuestra manera Trate en la cañón de mil mundos Tres, dos, de ropa y el caño de mil mundos No es que los hombres se rindican de trabajada Sin el que no vale la pena Hacienda a nuestra madre Y es que los que nadie condenará Tu copilón, con gente con acceso No es que buscarte más antes Se pisó la obra de la calle A buscar otra red de lujo, a cómo se puede la lujo, a trasciatar la nueva salida Es que hay que ser un voz, me deja de dejar de leer, los ricos, de mis pies, las aves, el truco de la nava ¡Vente! 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 Si no me pongo valida a pena Que buscar a nuestra manera Mis dos en las retoterapias ¿Vente? ¡Vente! ¡Vente! Ico, por el fin de ronación Solo las lágrimas a veces Eso comprado en la calle ¡Vente! ¡Vente! Buscar otra vez la herida Como si fuera una amiga, tragar de nuevo saliva y esquivar.